Vamos a grabar, ¿no? Yo sigo en esto Hola, es que si yo... Oscar, dedícalo El no queda dedicar Si, ¿es que sí? Bueno, pues eso es dedicar, ¿vale, guapa? No, 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 no Aca, vea, que alguna, tío Aquí viene el pequeño ley Es así Rubén, si, tranquilo Pequeño, pues ¡Cantos! ¡Cantos! Este es un borro Este es un borro Bueno, esto es a las ocho y cuarto de la mañana Es por ahí más o menos Tampoco es el de las nueve Alguien ha matado O sea Yo qué sé No sé qué hora es ¡Déjale! ¡Stale extraño, tío! Doble ¡Doble! ¡Doble! ¡Ahhh! ¡Te diemísimo! ¡Ar watts! ¡Falta técnica, equipo! ue rico esta el palo de mano talulabaro que no cante hablar que OBORTE ah ah mi topo El final muere, tío, te lo he dicho. Puedo entrar y salvo. Si quieres a tu vida. Apenas que es gratis. Apenas que es gratis, pues nada. Apenas que es gratis, ya puedes tú. Me vale si esto no hace marcas pa' cortar, eh, tío. Esto ya es un programa que me ha matado todo. Eh, no, no, no. Bueno, Santos no nos lo va a dedicar el gorrión. ¿Qué hagan tres? Bueno, a mí me las voy a dedicar a entrar, ¿qué le hicieron? ¿Les? ¿Cuánto te vas a dedicar? ¿Antes cuando venía a hacer el baño? No está lo mejor. ¡Tala! ¡Eh! ¡Les dedica! Se la ha currado, es una dedicación.